Lamenta la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Estrella Araiza, que la película Roma de Alfonso Cuarón no haya ganado el premio a Mejor Película en la entrega de los Oscars de este fin de semana. Detalló que esto se debe a procedimientos anticuados en la selección de filmes por parte de la Academia. En cuanto a la representatividad e inclusión que busca el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su próxima edición, Estrella Araiza detalló que se abrirá una sección para premiar las producciones locales. El festival se llevará a cabo del 8 al 15 de marzo y tendrá a Chile como país invitado de honor.